Bueno, ya estamos aquí de nuevo, ya va a decirle a la Laura, en otro video más... ¡Aquí estamos tomando un nuevo video! ¡Uy, la Laura con ánimo, por Dios! me dijo y ella, con ánimo, por Dios. ¿Quiero ver esos ánimos? ¡Ay, mi vida! No durmió bien. Como yo, yo que estábamos poniendo unos durmientes ahí. ¡Ay, ya va a dormir! ¡Ay, Dios quiere ponerse a dormir ahí en los palitos! ¡Ah, y como pueden ver, ya están los palitos durmientes! ¡Usted nunca jugaba así, le ponía a otro lado! ¡Y nunca avanzaba uno! ¿De juego le sirvió? ¡Y solo la celulada la sirvió! A ver si una ya se puede sentar. ¡Sí! Muchas, ¿verdad que los durmientes ya están? Ya dice que solo los faltan ahí. ¡Vaya, amigos! Estos son los durmientes. ¡Así es! ¡Los bellos! Estos son los vivos. Los vivos son los que están parados. ¿Los vivos que los vivos? Muchas, ¿y por qué no las hipotas, alguna de... Bueno, las dos pueden intentar clavar un durmiente. Porque así va vendiendo uno, ¿verdad? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, también! ¡Si los damos a los dedos! ¡Ahí, así se aprende! ¡Así se aprende! Las uñas nacen de vuelta. ¿Verdad que sí? ¡Sí! Solo le va a quedar ahí un moretillo, pero... ¡Ah, para! ¡Voy a quitarle este pano porque es peligroso! ¡Ah, también! ¡Si las uñas no nacen! ¡Hay uñas puntitas! ¡Ah, también! ¡La puede pegar con pega loca ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues sí! ¡Ah, vaya a ver! ¡Ella quiere... ¡Vos! ¡Esteban! ¡Ellas quieren poner uno aquí! ¡Vaya ahí! ¡Sí! ¡Este vamos a... Bueno, va Andrellita. Andrellita se va a desafiar. Se va a lucir clavando. ¡Clávala! ¡Es el martillo que va a hacer ahorita! ¡Clávala! ¡Clávala! ¡Ah, falta el clavo! ¡El martillo ahí lo tiene ya! ¡Ah, aquí él es que como no tienen martillo, ¿verdad? Es con piedra clava. ¡Sí! ¡Una piedra igual! ¡Fuerza! ¡Se clava! ¡Pues es como viendo la emergencia, va! ¡Cabal! ¡Un instante que necesita clavar, aquello no tiene martillo, que es una piedra! Aquí, mire, yo le voy a agarrar, le voy a tener el clavo. Pero tenga cuidado, porque este dedito... ¡No meta el dedo! ¡Yo guarde, yo guarde! ¡Ya! ¡Ya, agua! ¡Yo no tiene el clavo, Chiqui! ¡Sí! ¡Le voy a ayudar a tenerlo por si quiere desviar para otro lado! ¡Vamos, Andrea! ¡Ahí va Andrellita! ¡Ahí va Andrellita! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes Andrellita! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¿No él expandió? ¡No! ¡No expandió! ¡No! ¡Sí! ¡A pesar de que es la primera vez! ¡Uh! ¡Vale Laurita! ¡Uy! ¡Qué guapa te ves! ¡Gracias Karim! ¡Usted también se ve tan guapa! ¡Gracias! ¡Ahorita va Laura! ¡Ahorita va Laurita! ¡Ahorita vamos a ver Laurita! ¡Qué puntería! ¡Qué puntería para darme en el dedo! ¡Es que no! ¡Es una playa porque está pándala! ¡Ah! ¡La cabecita! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiene pándala! ¡No, vaya! ¡Este, mire! ¡Vale! ¡Ay! ¡Ella quiere algo recto! ¡Sí! ¡Ella quiere bebe! ¡Un reito! ¡Vamos! ¡Vamos Laura! ¡Mira a mí me quiere pegar la uña! ¡La uña! ¡Ah! ¡Denojada está Laura! ¡Está ruita va a poner llave! ¡Ja, ja, ja! ¡La viciaba la uña en todo el corto! ¡Sí! ¡Ah! ¡La viciaba con un poco! ¡No! ¡Fíjense que yo he clavado! ¡Creo que! ¡Dos Manuel! ¡Usted nos enseñó verdad! ¡Aquella vez que estábamos clavando! ¡Y nos iba apando todo! ¡Cuando hicieron la... ¿Las mesas? ¿Sí? ¡Sí! ¡Vamos a ponerle... Nos quedaron unas panditas pero bien! ¡Ellí vamos raro! Allí solo le vamos a poner un amarre... ¡Ah! ¿Con alambre? ¡Mamarre, mamarre! ¡Ay Dios! ¡Se le dolió las espaldas! ¡Cómo lo muere! ¡Se le doblo! ¡Ay! ¡Listo! ¡Mmm! ¡Solo se pegó el gachón y se agarró las espaldas! ¡Muchas! Después de esto vamos a te la paras! ¡Sí! Después de ahorita... ¡Me la paras a mi casa! ¡Vamos a clavar esto! ¡Ay tan linda la Andrea! ¡Ya nos va a regalar! ¡A mí me va a regalar! ¡Porque tal vez tiene un juguito! ¡Ah! ¡Sí! ¡Para los padres que hay que irse cerca a la tienda! ¡La podemos ir a comprar! ¡Ah! ¡También! ¡Sí! ¡Vaya le podemos ir a comprar! ¡Ya le viene a comprar su juguito! ¡Ay qué buena amiga! ¡Sí! ¡Saludos! ¿Quién es el abuelo? ¡Ah! ¡A la abuelo! ¡De veras! ¡Saluditos para el abuelo! ¡Ah! ¡Saluditos al abuelo! ¡También hay saludos! ¡Sí! ¡Saludos! ¿Y qué iba a decir? ¡No! ¡También hay saludos! ¡Sí! ¡También hay... ¡Es que me equivocaba dijo! ¡Saludos tío a usted para el de la moto! ¡Ay! ¡Usted llama! ¡No! ¡Saluditos a todos los que están... ¡No entienda mal! ¡Porque Bixipotes tienen... ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Quiero ver! ¡Sí! ¡Cabrín! ¡Saludos para el de la moto! ¡Ah! ¡Pues sí! ¡Saluditos! ¡Saludos a Jodón Esteban! ¡Tiene moto! ¡Saludos! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Vay! ¡Saludos ahí a este... ¡Saludos también para los que no tenemos la moto! ¡A Chilito! ¡Porque Chilito tiene moto! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Dios! ¡Aquí todos somos... ¡A todos queridos! ¡Nadie ha dicho nada! ¡A este niño le va a picar los hormigios! ¡Usted no lo tiene! ¡Cuidado! ¡Mira! ¡Laurita atienda ahí al niño! ¡No sé qué... ¡No! 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 ¿Usted dice a Laura con... Con Esteban así juega? ¡No! Este... ¿Qué? ¿Se llama aquella moto? ¿Usted... Aquella... ¿Usted me dice? ¿El... ¿El serpento? ¡Pareja perfecta! ¡Una Frido! ¡Saludito al que tiene una moto Frido blanca! ¿Y por qué será que...? ¡Pero ahí se pueden identificar mucho! ¡Porque! ¡Es que hay mucha Frido! ¡Saludito al que muchos tienen de esas! ¡Es saludos! ¡Muchos tienen de esas! ¡Y también saludos a una que tiene... ¿Cómo se llama la otra? ¡Yo iba a decir una, pero...! ¡La de Pornito! ¡Dígala, Andrea! ¡N-S! ¡Esa! ¡Saludito al que tiene la moto N-S! ¿Qué le quiere decir? ¿Ah? ¿Qué le quiere decir? ¿Yo? ¡No, yo no! ¿Usted quiere decir... ¿Está diciendo saludos, pues? ¡A ella! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La celosa está...! ¡No! ¡Como ella...! ¡Celosa, celosa! ¡Celosa, celosa! ¡No! Es que como usted... Ella dice saludos, entonces le quiero decir... O sea, ¿qué le quiere decir a él? ¿Cómo se llama saludos a todos los que tienen de moto? Pues yo, saludos. ¡Sí! ¡Ah, pero usted dijo NS, entonces! ¿Y por qué? ¿Y por qué usted pone como algo nervioso? ¡Mira! ¡Hasta la cara! ¡Ay, me tiembla! ¡Mire la cámara está temblando porque estoy nerviosa! ¡Bastantes amortes así de esa marca! ¡Solo porque dije eso ya...! ¡Saludos, pues! ¡Mire la cámara está en moto! ¡Hay un puño muy bien! ¿Y usted dará manera de saludar? ¿Qué? ¿A la moto? ¡Saludos! ¡A la moto! ¡A la moto! ¡Saludos a la moto ahí! ¡Sí, a la moto! ¡Y a la persona que la maneja! ¡También a la persona ahí! ¡No sé quién es, pero saludos! Yo no soy usted mucha, pero le voy a comentar algo. ¡Tomen agua porque los riñones! ¡Sí! ¡Están caritos! ¡Valen 50 mil dólares! ¡Yo guarde un riñón! Yo aquí tengo mi agua. ¿Quién? ¡Ah! Hoy vamos a preguntar. A veces en cada video preguntamos quién trae agua. Aquella vez me tocó a... Bueno, le tocó a Elía preguntar y yo no llevaba agua y tampoco llevaba agua. La Andrea... ¿Quién más no llevaba agua? ¡Hoy sí ando! ¡Hoy sí ando! Sí andamos, miren. Sí, pero creo que esa es hora justo para un ratito. ¡Ay, Dios mío! ¡Y agarré! Sí, lo agarré. Sí, porque... Sí, porque debemos tener agua mucha porque es bastante. Ahí viene el gordito. ¡Ay, yo creo que esa cámara... ¡Ya se las van a acabar las palabras! ¡Y esa cámara! ¡No, no, 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 no. ¡Pues sí! ¿Qué estaba haciendo vos? ¡Mírala allá! ¡Ay, ve que está cerruchando! Porque no ignoro pues Karen Hablen pues, quiero ver que estaba hablando Esta Karen está pero nerviosa que yo iba a botar la cuchumba de agua Por solo que no vaya a botar la cámara Anda llena de nervios Nada más y nada menos vio a una persona Anda llena de nervios Y es, mira ¿Ve? ¿Y por qué es eso? Karen Como dijo la Karo Que es una persona que está llenita de amor Llenita de amor Está llenita de amor Está bien rellenito de amor Que le ven los ojitos a ese amor Pero no estamos hablando de algo Que no estamos hablando de los bancos Bueno, los ignoró Hablen pues ¿Qué van a decir? Hablen pues Ya son dos ignoraciones Hablen pues Va, hablen ahorita Está aquí la cámara enfrente de ustedes ¿Cómo se encuentran en este momento? Mirala Mira, hasta así le hace la cuchumba ¡Ah! 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 Se va acercando por allá Karen ¡Ay! ¡Ah! Tan seria Tan la coincidencia Que andan del mismo Los mismos ¡Laura! Puede Mirala Mira La camisa De por ahí, de por ahí, de por ahí, pero ya los muchachos que iban por ahí. Ah, sí, ya. Así es que ya pues la construcción de estos... Ya los durmientes ya se colocaron. Ahora solo nos falta que ir a traer las varas. Ajá. Así es de que si quieren ver cómo los quedan estos banquitos, no dejen de verlos ni se pierdan el próximo video. Si te quieren saber por qué estos bares los ha comido, las tomamos ya. Nos vemos en un próximo.